Mujer y Participación Política se llama el Programa del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género que hoy se encuentra lanzando la convocatoria para que mujeres participen en las Escuelas de Líderes Políticas 2020. Este programa busca entregar habilidades de liderazgo a las mujeres organizadas que manifiesten su real interés en participar en espacios de toma de decisiones. Tenemos la convicción de que la influencia y el aporte de las mujeres en el ámbito social, político y territorial es indudable y fundamental en el desarrollo de nuestra región. Es por eso que la directora regional subrogante realizó un llamado a todas las mujeres de la región de Tarapacá a postular a través de la página web www.cernamer.gov.cl en el banner Cursos y Talleres del Programa de Mujer y Participación Política. Los requisitos para postular son ser mujer mayor de 18 años que cuenten con su enseñanza media completa y que pertenezca a alguna organización social de la región. Este año se realizarán entre agosto y septiembre en formato e-learning mediante 5 módulos de 40 horas pedagógicas en total a los cuales las mujeres seleccionadas podrán acceder durante las 24 horas los 7 días de la semana. Para la región habrá 50 cupos y hay plazo para postular hasta el 16 de agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!